...cientos de vehículos. Bloquearon las carreteras dejando varados a varios transportistas y turistas. En Arequipa, los pobladores de la provincia de Cailloma iniciaron una huelga indefinida en contra del proyecto Majes Iguas II y exige al gobierno regional que el 30% de los terrenos sea dirigidos a las personas que viven en esa localidad. También se oponen a la firma de la Adenda 13 que ya ha sido aprobada hace más de 15 días por el Consejo Regional. Respecto a lo que es al canón hídrico, se le está pidiendo el canón hídrico. ¿Por qué? Porque las aguas son de Cailloma, son de nosotros y no son de las transnacionales que ellos mismos nos van a vender. Eso no es justo. Eso no es justo. Desde muy tempranas horas, los lugareños bloquearon las vías de acceso al Valle del Colca perjudicando la movilidad de varios transportistas y turistas, en su mayoría extranjeros, que llegaron a nuestro país para visitar este atractivo turístico. Por lo que se le pide a todas las agencias, más que todo de turismo, ya no estén mandando porque son ellos los bloqueeducados. Se sabía muy bien de esta huelga hace muchísimo tiempo ya. Por lo que se le pide a todas las agencias, va a ser culpabilidad de ellos para que pueda pasar cualquier cosa frente al turismo. Nosotros no queremos eso. Las personas que deseen salir de Chivay tienen que caminar por más de un kilómetro para conseguir un vehículo que los pueda movilizar para así poder continuar su viaje. Mientras tanto, los manifestantes están realizando ollas comunes en distintos puntos para poder alimentar a los residentes que se unen a la protesta. Ellos esperan reunirse con las autoridades del gobierno regional de Arequipa para que sus reclamos sean atendidos.